Buenos días, la gente gente. Si yo te hablo de mangurrina o mangurrinos, estoy utilizando un andalucismo, o sea, un término en Andalucía que define a una persona desaliñada, desarrapada como yo. Pero sin embargo también hay una receta de un pueblo que se llama Benamargosa, de la provincia de Málaga. ¿Para qué me se con las manos en las tecosacas? Se encuentra en la comarca de las Axarquías. Tendrá dos o tres mil habitantes. La receta de las mangurrinas de Benamargosa, que consta de unas filetas de lomo de cerdo bastante gruesos, que vamos a cortar en tamaño de bocados. Zumo de limón hasta cubrir. Unos dientes de ajo, pimienta, sal, aceite de girasol, aceite de semillas y harina de trigo para cubrir los tacos de lomo una vez que lo hayamos cortado. Esto se corta de tamaño de bocados y se hace una maceración con todas las ingredientes que he puesto y se deja macerar durante toda la noche. Las mangurrinas de Benamargosa, como he dicho. Nosotros vamos a intentar subirlas a nivel. No vamos a hacer la receta original que hacía el bar de los Pepes, en Benamargosa, muy famoso precisamente por esta receta. Vamos a tratarla de subirla a nivel y vamos a utilizar un ingrediente secreto que lo haréis después, para que con una hora de mazaración tenga. Con una hora de mazaración tenga suficiente. Cariño, hay que organizar todo esto. ¿Qué haces ahí mirándome? Pues viéndote. Venga, vamos. Vamos. Como dije antes, vamos a cortar el lomo más o menos en tamaño de bocados. No sé si estará bien así. Tamaño pequeño. Vamos a la maceración. Vamos a echar los cuatro dientes de ajo que terminamos. Ahí en el plato de la batidora. Aquí voy a macerarlo con ingredientes que me han sobrado de recetas anteriores, que no está la cosa para tirar. Aquí le vamos a echar también un trozo de jengibre. Esto a groso modo, porque esto lo parte toda la batidora. No hay problema. Jengibre. Vamos a echarle un chorreón de salsa de soja, antes de que... Todo esto es aprovechando lo que tengo de otra receta. No lo añadiré. Sal lógicamente, porque se ha echado demasiadas tantas de soja. Y aquí voy a guardarse libre hasta el año que viene. Bueno, hasta que haya cortado todo, voy a retirarlo. Tenemos aquí ya que lo ha exprimido la madrina, va a ilustrar los limones. Lo ha exprimido aquí en el exprimido este que nos hemos comprado, porque el Interprice nos había abandonado. Unos granos de pimienta negra. ¿Veis? Algo de aceite de oliva virgen extra, para que se pegue, no mucho. El aceite se lo he hecho para que se pegue la maceración a la carne, no es por otra cosa. El ingrediente secreto es un kiwi. El kiwi tiene una enzima que se llama astinidina, que ayuda a desintegrar los tejidos de la carne. Por eso os dije que con una hora de maceración bastaría. Esto lo puedo utilizar en las carnes que vayan a la braza. Cualquier cosa. Esto desintegra los tejidos de la carne. Voy a cortarlo un poquitín más, que no lo he cortado mucho. Y voy aquí a dar la hora a hacerlo pelo poco a poco. Vamos a pelarlo. Y leña al mono, eh. Esto lo desparata a todas las máquinas. No hay que andar cortando aquí con mucha tontería. Al lío. Aquí tenemos ya el lomo que lo hemos cortado en tacos. Y aquí vamos a amasar nuestro mejunje que hemos hecho para la maceración. Ha venido justo con los tres limones, eh. Y las dos ahí, eso, lo ha cubierto. Vamos a revolverlo. Debe de quedar cubierto todo para que toda la carne pille, se impregne. Bien. Ahora bien, lo vas a tapar y lo vas a meter en el refrigerador, en la nevera. Y deja al menos una hora que el kiwi haga su trabajo. Después de ahora aquí las tenemos. El problema, el problema es que yo me tengo que ir a media tarde para reanoyar Barcelona, para la fábrica de pasta cayó. Por lo tanto, si me espero a la hora de comer, no voy a tener tiempo luego de montar el vídeo. Así que vamos a hacer una prueba con 5 o 6, que me la tomaré con una cerveza y ya está. Cuando digas hacerlas todas, utilizará un par de cucharadas de harina. Que de harina no había aparecido todavía por ningún lado. Yo con lo que voy a hacer son 7 o 8, una minitina de harina. Un par de cucharadas de harina. Las ponen en un tapa. Esto nunca se sabe como tapa. Ahora, las ponemos para harinares. Habíamos quedado que la gente de Benamaracoza las freía en aceite de girasol, aceite de semillas. Ya la acabamos de dar. Ya puedo echar todo el aceite para luego freírla, ¿no? Sí, claro. Que sí. Dime qué coño puedo hacer con 1.000 euros al mes. Mi frigorífico me ha denunciado, que siempre ha abandonado. De eso ahora sabéis que el lomo por naturaleza suele ser... sequerón. ¿Vais lo rando que está? ¡Sleet, bye!